¿Cuál es el análisis de este compromiso? Hola, buenas noches. Bueno, primero, el corto tiempo que llevamos trabajando con ellos, pudimos ver una muy buena disposición de los jugadores hacia el nuevo cuerpo técnico. El trabajo que hicimos en dos días lo pudimos ver un poco reflejado en el trabajo, sobre todo en el segundo tiempo. Tratamos de proponer un poco más, buscar el arco rival porque es lo que necesitamos. Y como usted dice, condiciona el estar jugando, poder marcar el gol. Nos costó mucho. Nos condiciona la expulsión de Patricio. Y después los primeros cinco minutos nos hacen el gol de penal. Entonces, indudablemente con un jugador menos y estando en el último lugar, indudablemente que pesa un poco más. Entonces, en esto hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, hay que poner la frente en alto y luchar. O sea, no nos queda ninguna otra opción. Sabemos que dependemos de otros resultados. No dependemos de nosotros mismos. Pero confío en que podemos, en que podemos hacer un buen trabajo, en que podemos confiar en nuestros jugadores, en que nos van a entregar lo que nosotros queremos. Y vamos a dar pelea. Tenemos que dar pelea. Quedan cinco finales de más. Y bueno, un momento difícil, doloroso. Y es bueno, por un lado, que los jugadores sientan ese dolor. Porque si no, risas para la casa yo creo que nadie las tiene. Tenemos una gran misión. En lo personal, tengo una doble misión porque hay mucha gente que está detrás nuestro. Está el trabajo formativo. Está nuestra gente en Santiago, ¿verdad? Y por supuesto acá, la gente de acá, de Salvador. Entonces, tenemos una gran responsabilidad y esperamos poder estar a la altura de lo que necesitamos. Rubén, ¿qué vio en el antes, en el durante y en el después de este partido? ¿Qué vio en los jugadores? ¿Con qué se encontró? Yo siento que... Yo lo único que pedí es que tuvieran personalidad dentro del campo de juego. Personalidad. Es lo que yo estoy pidiendo porque yo creo que tienen las capacidades. Y el segundo tiempo lo demostramos. Para gran parte del segundo tiempo comenzamos a atacar con Israel, con Nelson, Romo. Y los dos de arriba, Cantero y Jaime, indudablemente que marcamos diferencia con ellos. Pero, más allá de ver el antes, el durante y el después, yo creo que tenemos que mirar para lo que viene. Prepararnos para lo que viene, que no es fácil. Y trabajar. Trabajar duro para poder que vayan adaptándose a nuestra forma de trabajo. Que es de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Y esperamos poder revertir esta mala situación que estamos viviendo. Lo que viene es un palestino. Me imagino que todos esperamos que enrede puntos esta semana, que no sume de a tres, para que sigan ahí esa distancia de cuatro puntos. ¿Cómo se le llega a enfrentar a Palestino en la cisterna? En una cancha que, para Cobresal, representa también algo especial. Ahí, en el 2014, se clasifica a un torneo internacional después de 30 años. ¿Qué tan especial puede llegar a ser ese partido frente a Palestino, un rival directo? Para nosotros, van a ser todos los partidos especiales. Todos los partidos son finales. Nosotros, si logramos llegar a un buen resultado, poder traernos los tres puntos, igual vamos a estar bajo Palestino. Estamos a cuatro puntos. Entonces, nosotros, de verdad, tenemos que trabajar el día a día. Trabajar en el paso a paso, en el rival que viene, en este momento, como tú dices, Palestino. Pensaremos en él, cómo poder hacerle daño y que no nos hagan daño a nosotros. Y poder acortar las distancias que hay en cuanto a números. No es fácil, pero sí creo que haciendo un partido inteligente y proponiendo, podemos buscar, porque tenemos que hacerlo, tenemos que buscar un buen resultado. Por último, ¿qué se le dice a la hinchada de Cobresal? Usted está radicado en Santiago, lo ve fin de semana tras fin de semana en el fútbol joven y también le ha tocado dirigir al primer equipo en Santiago, una ciudad en donde muchos cobresalinos van, apoyan a Cobresal. ¿Qué se le dice a ellos en la semana previa a ese duelo trascendental frente a Palestino? No, que necesitamos apoyo, que necesitamos apoyo, que es fundamental tenerlos cerca, ¿verdad? En general, yo siento que el club, sus socios son gente forzada, gente minera, gente, hijos de mineros que estuvieron, ¿verdad? En la mayor cantidad de socios que tenemos acá. Entonces, yo quiero un equipo igual, o sea, de esfuerzo, de trabajo, de lucha. Y los resultados tienen que venir por ahí. Entonces, nada, eso, decir que los necesitamos, que nosotros vamos a trabajar para poder sacar esto adelante. Lo estamos haciendo y esperamos que se vea reflejado primero en la cancha con nuestros jugadores y eso también que se vea reflejado con la gente en la galería.